Buenas tardes. En esta grabación, que es un complemento a la anterior, vamos a analizar el rango de esta matriz según los valores del parámetro A, que es un parámetro real. En la grabación anterior os comenté que podíamos intercambiar una columna por otra para facilitar la reducción y ahora lo voy a hacer intercambiando una fila por otra, como veréis, y también tendremos la misma conclusión. Sin embargo, aparece alguna situación en la que no se ven las cosas de una manera muy clara y por ese motivo me he decidido a explicaroslo. Vamos a ver, vamos a reducir la matriz por Gauss, escalonándola, escalonándola y, como digo, no voy a seguir los mismos pasos que antes. Entonces, pongo la matriz aquí, 2, 0, A, 2, menos 1, 0, menos 1, 3, 5, A más 4, menos 4, menos 3. Y vamos a conseguir que haya, bueno, hacer el escalonamiento partiendo del vértice inferior izquierdo. Bueno, entonces, fijémonos que los dos primeros pasos sí van a ser los mismos, multiplicando por 2 la segunda fila, sumando a la primera y el resultado, considerándolo la nueva segunda fila, vamos a hacer que aquí haya un 0. Luego, multiplicando por 5 la segunda fila, sumándole elementos, elemento a elemento, los de la tercera, y obteniendo así una nueva fila, que será equivalente a la original, vamos a conseguir que aquí haya un 0. Esta es la primera etapa. La segunda etapa consistirá en que ese elemento sea un 0. Bueno, ahí estará la cosa interesante de esta grabación. Entonces, la matriz equivalente en rango que obtenemos es esta. Ahora, ya tengo los dos ceros, ¿no? Y ahora tendremos la segunda fila, también tendremos un 0 ahí, aquí tendremos A menos 2, haciendo esta operación elemental, y aquí tendremos un 8. Vale, porque es 2 por 3 es 6, más 2 es 8. Luego tendremos aquí un A más 4. Fijaros que ahora multiplicamos por 5 la segunda fila y sumamos a la tercera. 5 por 0 es 0, más A más 4, A más 4. Luego, 5 por menos 1 es 5, menos 4, menos 9. Y 5 por 3 es 15, menos 3 es 12. Vale, bien, entonces, estos dos ceros ya los tengo. La primera etapa ya la tenemos. Ya tenemos la primera etapa. Vale, pero ahora tenemos que conseguir que donde estoy señalando haya un 0. Sin embargo, en la segunda fila tenemos un 0 sobre su vertical. Eso hace que no podamos multiplicar por ningún número la segunda fila para que sumada a la tercera nos dé un 0. Pero bien, como el rango es invariante frente a permutaciones de filas o columnas, acordaros que en la grabación anterior había permutado dos columnas, Ahora voy a permutar estas dos filas. Entonces, haremos lo siguiente. Cambio la segunda fila por la tercera. Con lo cual, la matriz que obtendré, pues será la primera fila se queda igual. La segunda, la segunda será ahora 0 a más 4, menos 9, y 12. Y la tercera es la que antes era la segunda, 0, 0 a menos 2, y 8. Con lo cual, con un simple intercambio, ya tenemos escalonada la matriz. Ahora, lo que es delicado es analizar qué ocurre para los posibles valores de A que tengan interés. Fijaros que... Vamos a analizarlo ahora. Vamos a analizar. ¿Qué ocurre para los valores interesantes de A? Los valores de A significativos, vamos a llamarles así, porque no todos son significativos. Fijaros en que en la tercera fila, aunque se anule A menos 2, lo cual ocurre para A igual a 2, para A igual a 2, esta fila es idénticamente no nula, porque aparece un elemento que es distinto de 0. Es no idénticamente nula, porque aparece un elemento S8 que es distinto de 0. Y aquí aparece, ya que tiene un elemento distinto de 0. Luego, esta fila contribuye en rango. Luego, esta fila contribuye en rango. Bueno, entonces la marco con una flecha, porque esta contribuye en rango, y por lo menos el rango es esta. Y esta otra, que también contribuirá en rango, aunque valga 0, naturalmente, el rango ya es por lo menos 2. Luego, podemos decir, de momento, que el rango es al menos 2, porque contribuyen dos filas que son idénticamente no nulas. Vamos a ver cuándo puede ser 3. Veamos cuándo puede ser 3. Para ver eso, tenemos que fijarnos que este elemento A más 4, si lo anulamos, voy a borrar todo este texto. Si queréis volverlo a repasar, rebobináis el vídeo, pasáis hacia atrás y lo volvéis a leer. Pero es que ahora necesito un poco de espacio. Lo borro. Retengamos eso que he dicho. Y continuemos. Si A más 4 se anula, ocurre eso para A igual a menos 4. Entonces, en este caso, la matriz nos queda así. 2, 0, menos 4, 2, 0, 0, menos 9, 12, 0, 0, 0, menos 6, 8. ¿Veis? Entonces, hay que tener cuidado, porque parece que las 3 contribuyan en rango. Esta, desde luego, contribuye en rango y esta también. Pero, ¿y la segunda? Si somos un poco descuidados, no nos daremos cuenta de que hay una combinación lineal. Bueno, que las dos últimas filas no son independientes. Veréis por qué. Si dividimos entre 3 la segunda fila, porque 9 y 12 son divisibles entre 3. Y si dividimos entre 2 la tercera fila, ya que 6 y 8 son divisibles entre 2, obtenemos esta otra matriz equivalente en rango. 2, 0, 0, 0, menos 3 y 4. Y la última, la misma. Al dividir entre 2 nos queda menos 3, y al dividir entre 2 el 8 nos queda 4. Es decir, son las mismas filas, la segunda y la tercera. Como son las mismas, solo contribuyen en rango la primera y la segunda, o bien la tercera. Pero la otra no. Por lo tanto, para A igual a menos 4, el rango es 2. Es decir, si ahora, por ejemplo, rastramos la segunda de la tercera, poniendo el resultado en la tercera, obtenemos esta otra matriz, que es equivalente a la que teníamos en la línea anterior, la línea superior a la derecha, 0, 0, 0, menos 3 y 4, y esto es 0, 0, 0 y 0. Con lo cual está clarísimo que solo contribuyen en rango 2 de las 3 filas. Pero eso solo ocurre para A igual a menos 4, que es la conclusión que siempre estamos sacando, haciéndolo de una manera o de otra en las grabaciones anteriores. Por tanto, lo voy a escribir si A es igual a menos 4, el rango es 2. El rango de la matriz A es 2. Y si A, claro, es distinto de menos 4, ya hemos visto que A sea igual a 2, no es significativo, aunque sea nulo y A menos 2. Si A es igual a menos 4, incluido 2, el rango es 3. Que, repito, es la misma conclusión, como debe ser, que hemos sacado en la grabación anterior. Bueno, para que veáis un poco lo que os podéis encontrar y cómo salir del embrollo si las cosas no se hacen obvias de un primer vistazo. pueden ocurrir cosas que aparentemente no las veamos, pero que con un poco de... si afinamos el olfato pues lo iremos viendo lo que ha ocurrido con las dos últimas filas en este paso. Si fuésemos un poco descuidados no nos daríamos cuenta de que la segunda y la tercera no son independientes. Bueno, pues hasta luego. ¡Gracias!